...este momento con Gustavo Rapetti, bienvenido, estábamos chusmeando. Él tiene un resto en Puerto Madryn, uno de los lugares también muy lindos de Argentina, que se llama En Mis Fuegos. ¿Y qué vino a hacer acá, Buenos Aires? Gustavo vino como uno de los finalistas de este premio de Barón B. Hay tres semifinalistas, Gustavo es uno. Fue seleccionado por un proyecto en el que Gustavo viene trabajando hace mucho tiempo en Puerto Madryn. De hecho es el impulsor de Madryn al plato, que es este festival que se hace en Puerto Madryn. Y después también se ocupó de promover la cocina de la Patagonia, como los festivales de los lagos. Los lagos, Estel, Comodoro, Río Arabia. Hay que ir entonces, hay que ir. ¿Cuál es la época del año para ir? Y ya estamos con las ballenas. Ya están con las ballenas. Ya están ballenas, pingüinos, todo para ir a ver, delfines. Es alucinante. Ahora hay vacaciones de invierno. Vacaciones de invierno, el 2, 3 y 4 está Madryn al plato. Llevamos 12 años. ¿2, 3 y 4 de agosto? De agosto, donde hay un circuito gastronómico. Varios restaurantes, más de 30 con platos característicos. Una feria de productores, puestos de comidas. Y una gran solidaria, que con eso juntamos dinero para la parte de lo que es terapia intensiva, pediátrica. Ah, mirá. Y ya llevamos armando casi toda la terapia intensiva. Todos los cocineros hacemos, este año hacemos una vaquillona al destaca, 30 corderos al destaca al lado del mar. Y 30 pescados gigantes al lado del mar. Al lado del mar, literalmente. El mar, con las ballenas del fondo. No. La gente puede ir a comer. Alucinante, Madryn. Alucinante, claro. O sea, es que... ¿Y cuál es el proyecto de Barón B? Aparte, eso te iba a decir, el Barón B lo que propone es que se postulen cocineros, ¿no? Y Gustavo se presenta con un proyecto que tiene que ver con esto de Madryn al Plata, pero es un proyecto que va más allá de Madryn, que está volcado todo en la presentación que hiciste para Barón B, ¿no? Exactamente. Contanos un poquitito cómo fue la presentación que hiciste vos. Bueno, es un proyecto que se llama En Mi Fuegos, que es mi restaurante, con mi señora. Y es un proyecto que marca la gastronomía, el producto turístico gastronómico. Generar una cultura gastronómica basada principalmente en el territorio. Trabajo mucho sobre el territorio. Y las personas que están en el territorio, que son los productores. Entonces fue un trabajo de muchos años, más de 25 años. Primero fue conocer todo este territorio, conocer los productores, estar con ellos, tener la cultura de ellos, cómo viven, qué producto era el que más había que tener. Y como es la costa, obviamente que es el pescado. Entonces durante muchos años me fui perfeccionando. Yo soy químico también, en la parte de lo que es el pescado, que es el mar, con algas, sales. Y bueno, tenemos un pescado que es único, que es el salmón de mar, o salmón blanco, que es endémico, que es de la zona y nada más, no hay en ninguna parte del mundo. Ah, mirá. Es un salmón que tiene un lomo de este porte que es maravilloso para comer, ¿no? Qué maravilloso. Entonces, bueno, y está también con la cultura gastronómica, con todos estos festivales, se fue generando esta cultura del intercambio del productor con los cocineros, con la cocina regional. Generar un producto turístico, gastronómico también. Y sobre todo el tema de empezar a comer mucho más pescado. Sí. Creemos que... Acá nosotros siempre lo promocionamos en el programa. Nosotros estamos acostumbrados en la Argentina a consumir casi 300 kilos anuales y de pescado tenemos 20. Bueno, lo que nosotros hacemos hoy ya, que el proyecto avanza, yo uso varias empresas, por ejemplo, una de 1.500 empleados comían una vez pescado, una vez cada dos meses, hoy comen cuatro veces por mes en plato principal y dos veces por semana en entradas. Y después, bueno, nosotros en el restaurante con mi señora lo que hacemos, los niños pasan y cocinan su pescado, entonces eso le damos la cultura gastronómica, creemos que esa es la base. Es buenísimo eso. Conocer el producto. Sí. Bueno, pero para todo eso tiene un ciclo, por eso que se empieza con el territorio, con lo social y lo social es cómo el productor, cómo vivís con el productor, porque hay que saberlo entender, hay que saber su concepto, ponerlo parecido al concepto de uno para ser realmente compacto en el producto que uno da. Nosotros trabajamos con el 90% de pequeños productores, toda la zona de Chubut, y bueno, eso es una satisfacción única, entonces en el plato va eso. Siempre digo que cuando vendemos producto de mar, cerramoslo y comemos Puerto Madryn, comemos mar, comemos magnesio, fósforo. Ahí hay parte del plato que presenta Gustavo, en el que cuenta el proyecto, bueno, tiene obviamente como protagonista este salmón y después tenés dos variedades de sales de la Patagonia que contá un poquitito de esta sal nueva que encontrar. Bueno, tenemos sales, unas sales muy buenas, que son sales de mar, derivadas de agua de mar. Tenemos varias, en la que Chubut hay como cinco ya, pero las tres fuertes son, yo estoy trabajando en una que se llama cristal de sal, que es una sal que se saca del mar, se evapora a 42 grados y contiene mucho magnesio, por lo tanto tiene menos sodio. Ah, buenísimo. Entonces es una sal buenísima, después tenemos otra sal más, sal de aquí, otra sal lo mismo, pero se hierve otro poquito más. Y después trabajo otra sal que es de camarones, que es como una sal de Maldon, que es una sal orgánica hecha por los vientos, natural se hace como una flor, y eso es súper orgánico, es natural. Así que bueno. La sal de Maldon es una de las más apreciadas en el mundo, de hecho, digamos, tener en un plato una sal de Maldon es como una cosa de súper categoría. Exactamente. Bueno, acá el producto que se consigue es natural y bueno, llega a los estándares de esta sal de Maldon que está tan difundida en la gastronomía. Y aparte cocino todo sin sal. Entonces la gente va y le pone sal al final porque tiene su función fisiológica y su acción fisiológica cuando vos lo comes. Ay, qué genial. Cuando te pinchas las papilas gustativas, entonces hace que el sistema vuelva a ver lo que estás comiendo. Hay toda una filosofía de por qué es la sal. Y sobre todo con esto de trabajar con la sostenibilidad y con todo lo que es estos productos saludables, ¿no? Claro. Ah, está, cumple todo, todas las cosas del programa. Después otro de los productos... Algo malo tenés que hacer, escucharle, no puede ser así. Bueno, después hablamos con la mujer y le preguntamos. Claro. Después otro de los productos que usa, que se ha convertido en una plaga en la costa de Madrid, es el alga wakame que se ocuparon... Claro, que empezaron a recuperarla. Que también eso es un trabajo como muy interesante. Un trabajo de muchos años también. El alga undari es un alga que se usa mucho en Japón y China y es un estimulante de sabor. Tiene la misma acción que el alginomoto. Ah, mirá. Sí, que es el glutamato de monosódico. Lo que pasa es que el glutamato de monosódico... Que te recontra. Sí. Ese glutamato es tóxico porque está hecho en los laboratorios. Claro. Este está de forma orgánica. Ajá. Entonces produce una acción de estimular sabores, el sexto sentido que se dice el umami. Ajá. Ese sabor umami. Y aparte tiene otros componentes como el fucovidano que es un cura al cáncer. Sí, bueno, este alga lo estamos tratando hace años. Llaman de 15 años. Esta alga vino pegada a las embarcaciones que venían a pescar a nuestro territorio y quedó en las costas. Y es plaga ahora. Es plaga y la recuperan para utilizar la gastronomía. ¿Y cuándo se sabe quién es el ganador? ¿Quién es el oso? ¿Para quién competís? Buenos. Vos sos el mejor. No. Porque nosotros, si no vinieron, no los queremos. No, son buenísimos. Son malísimos. ¿Quién es Javier Rodríguez y ese Santiago Blondel? Claro. ¿Quién los conoce? Santiago Blondel. Hoy, Gustavo está acá, pero en este momento está corriendo hacia el hotel donde va a quedar concentrado hasta el jueves a la noche, que es donde se conocen. Los tres. Los tres se quedan concentrados. Y de los otros dos, ¿de dónde son? De Córdoba. Uno de Altagracia, Blondel, y Rodríguez del Papagayo de Córdoba. De Córdoba, capital. Que es un santiagueño, Rodríguez. Tenemos un país bien federal. Sí. Tengo una buena cocina federal. Tenemos un país hermoso con un montón de productos y que nosotros tenemos que ir conociéndolo. Tenemos la obligación de ir conociéndolo como argentinos, ¿no? Y a recorrer el país. Bueno, yo creo que todo esto del plan Cocinar, también, todo eso que ha generado turismo de nación, creo que es alucinante. Claro. Promover toda esta parte federal, donde la cocina argentina está en muchos lugares de todo el país, ¿no? Claro. Y probar los sabores de cada región. Claro, claro. Y se concentran así como los equipos de fútbol. Más o menos, sí. Uy, qué mal. Sí, porque hay timing para, bueno, para cada cosa. Se entra a una cocina que es en el Four Seasons. Y bueno, uno va, tiene que hacer lo que es producción. ¿En el Four Seasons cuál? El Elena. Ah, el Elena. Me encanta, sí. Así que, bueno, se va concentrando. Uno se tiene que familiarizar con el lugar, el hábitat. Y bueno, con los productos, porque tenemos salicornia, algas, sales, salmón blanco. Vos trajiste tus cosas para cocinar ahí. La salicornia es un espárrago. ¿Y quién es el jurado de eso? ¿Cómo no estamos nosotros? El jurado, no, es que el jurado es de súper lujo. Topísimo, claro. Tenemos a Mauro Colagreco de jurado, que es el número uno del platense, ya está acá en Buenos Aires. Luego tenemos a Martín Molteni, que está a cargo, es un gran cocinero argentino también, que está a cargo del piso 9 del proyecto este que está en la cúpula del CSK. Luego tenemos a Marina Beltrame. Fue el precursor de la gastronomía argentina. Exactamente. La tenemos a Marina Beltrame, que es una sommelier, la que creó la primera escuela de sommeliería de la Argentina, y lo tenemos al peruano del restaurante Maido, también como jurado. Como jurado. Exactamente. ¿Te pones nervioso o no? Ya está. Ya igual es... Y yo solo verlo cuando venga Colagreco. Martín lo conocemos, pero igual que el peruano son gente que ya tienen una cultura muy insertada en el tema pescados. Claro. Entonces, creo que Barón B, al ser esto, fue importantísimo. Los tres platos son pescados, que me llamo incluso de Córdoba. De Córdoba tenés tararira trucha y camarón de río, que es un camarón chiquitito. Los tres platos tienen pescado, que me llamó mucho la atención. Es importante. Hoy creo que el pescado es una carne. Los tres platos que tienen que preparar. Bueno, él prepara el salmón blanco, pero los otros dos competidores también preparan pescado. Uno tararira, que la tararira es un pescado que la verdad que está desprestigiado, pero es súper sabroso. Y luego la trucha, que es de criadero en Córdoba, pero acá hay mucho criadero de trucha. Y este camarón, que es como propio de la región, que es un camarón de río interesante. Bueno, te felicito. Blanco, te felicito. Bueno, muchas gracias. Ay, si voy a Puerto Madre, me voy a comer a mí. Ustedes tienen tantos ajenas. Ahí está, Gusto, está. Ese es mi restaurante. Bueno, y mucha suerte. Vos vas a tener que ganarte. Tenemos que traer suerte. Nosotros dos no lo conocemos. Mónica no trae suerte. Mónica más. No, pero son muy buenos también. Tienen muy buenos proyectos. Y lo bueno de esto es que Barón B sabe reconocer estos proyectos innovadores. Mirá que loco, Barón. Yo pensé que era cocina cuando le tiraban un shampoo ahí arriba. Se presentaron 70 proyectos. Ah, mirá. Ah, bueno, ya estar acá es un... No, para mí es un logro. Es un logro. Es un logro. ¿Y te venís con tu equipo? Vine con mi señora que es mi alma mater. Ah, ella es tu equipo. ¿No hay más? Es mi equipo. Ah. Así que tiene que poner la sal, tiene que poner todo. Ay, bueno, Genio. Te mando un beso. Suerte. Muchas gracias. Mucha suerte. Bueno, gracias. Gracias a ustedes. Eh, con...